Exitosa desde Tumbes. Después de ocho días de permanecer en la morgue central de Tumbes, hoy a las once de la mañana fue entregado el cuerpo de la mujer que muriera a manos de un feminicida. Leili Brighi Álvarez Romero fue entregada a sus familiares, quienes la trasladaron hasta su domicilio en la avenida del ejército número 126. Para hoy a las cuatro de la tarde se ha programado la audiencia también, esta audiencia de prisión preventiva contra el homicida o feminicida Frank Moisés Urbina Chapilliquén. Los familiares están organizando una marcha de protesta para exigir al Poder Judicial y Ministerio Público que investigue en este caso y el feminicida sea sancionado con todo el peso de la ley. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.